¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al setup, al setup de Andorrita, que por cierto a este setup le quedan tres vídeos. Los vais a ver y una vez los veáis a tomar por culo el setup porque como ya sabéis me mudo. Me voy a vivir a una casa solo, con mi mujer, como una persona ya decente con cabeza. Que nada chicos, últimos vídeos en este setup, grabaré en el principal un vídeo del setup tal antes de dejarlo. Y deciros que tenía bastantes ganas de llegar a Andorra porque quería enseñaros, digamos unas compritas que he hecho. Fuera de cámara. Y bueno, como algunas las compré y los artículos estaban bloqueados, pues tuve que esperar al día 20. Hoy estamos a 21 y ya tengo las compritas. Entonces nada, sé que mucha gente pues va medio a saber lo que es. Pero nada, este es el inventario. Y sí, digamos que Tarifa se ha calentado. No es que me haya calentado, sino que he ido mirando por ahí precios tal. He ido pillando skins y llevaré farmeando tres semanas. Farmeando de comprar, eh. O sea, de comprar, que al final, ya os digo, es lo más rentable de todo. Estamos aquí, en mi inventario, y las armas están aquí. Aquí están. ¡Once! Es que no me lo creo. A ver, he de decir que hay dos que las acabo de meter y ya estaban en el inventario. Pero sí, chavales, con todos vosotros, el señor Ratifa ha cumplido. Y mirad lo que tiene por aquí. Mirad esto, mirad esto, qué pedazo de rata. A ver, que sí, que hay dos que las acabo de meter. Pero chicos, con todos vosotros, la última compra de Ratifa. Claro, lo voy a sacar porque quiero que veáis los floats, ¿vale? Hay floats muy decentes, eh. De verdad, porque, claro, he estado comprando por todos lados, ¿vale? Entonces hay sitios como, por ejemplo, Steam, que la gente los float se la pela. En páginas que tenía algo de saldo por haber cambiado skins, pues también aproveché, vendí cosillas y saqué, etc, 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 ¿vale? Deciros, me falta una cosa más para terminar lo que quiero hacer. Y básicamente es que, bueno, como estáis viendo, estas son las de Serigel. Esta es la que estaba usando yo, 0.66, float malo. Esta igual, 0.60, float de me, de mierda. 0.64, float de mierda. Pero ahora que empieza a bajar. 0.5, float de mierda. 0.4, vale. 0.4, me. Y la última, que es la mejor, 0.3. Está decente. No es lo más loco del mundo, pero está decente, ¿vale? Deciros que si esto fuese 0.01, estaría en el top 250 del mundo de Serigel Fennec Fox, ¿vale? Y nada, luego tenemos aquí las MP5s, que he tenido mucha más suerte. Porque, bueno, esta es Minimalware. El resto son todas. Factory New, ¿vale? Como estáis viendo, 0.4. 0.4. Pero es que mirad esto, eh. 0.3. Y mirad esto qué suerte he tenido. Esta es la que tenía yo ya. 0.3. Y mirad qué pedazo de 0.2 tenemos aquí. 0.2. Entonces, claro, ¿qué me falta? Me falta conseguir una muy top. Que si este vídeo es apoyado, mañana tenéis un vídeo con contratos, con armas, con estos ceros. 0.000. Y haremos 3 contratos de 30% en el que si solamente cuela una, nos ponemos en el top 30 deagles del mundo, me atrevería a decir, ¿eh? Porque ya sabéis que yo quería tener un montón de estas, ¿vale? Coleccionadas aquí, guardaditas. Ya no por inversión, porque me hace ilusión. O sea, me hace ilusión decir, tengo un montón. Y quería tener una muy top. O sea, quiero tener una muy, muy top. El sueño sería tener 10 deagles, una de ellas con fluid de enfermo. Y 10 mp5s y una de ellas con fluid de ensueño. Tendremos que pillar 2 deagles más y la potente. Y con las mp5s, pues, 4 más. Y deciros que estoy muy contento, tío. Porque mi mentalidad de las skins de counter ha cambiado, tío. Ya os digo, yo antes guardaba las skins. O sea, las que me molaban porque me molaban. Pero las solía guardar por pura especulación. Os lo digo en serio. Y es la mayor cagada que puedes hacer bajo mi punto de vista. Guardar cosas por especulación. Porque al final hemos traído en este canal un montón de ejemplos de gente que tenía cápsulas que valían céntimos. Y a lo largo del tiempo han pasado de valer 40 céntimos a valer 12.000 euros. Como pueden ser las cápsulas o las pegatinas del chico este. Vale. Claro, ¿qué pasa si ese chico guarda una pegatina por especulación? Vale, tú compras una pegatina, te vale 1 euro y la guardas solo por especulación. Pues que cuando esa pegatina llega a 100, tú vendes. ¿Por qué? Porque has metido 2 ceros. Y que eso está muy bien y tal. Pero al final la gente que ha conseguido tener cosas de céntimos y ahora valen 12.000 pavos. Lo han conseguido porque nunca compraron ese arma por especular, ¿sabéis? Y esto no es algo que tú decidas, es algo que te tiene que como nacer, te tiene que hacer ilusión. Y yo ahora mismo estoy en un punto en el que guardo las skins porque quiero el día de mañana, dentro de 10 años, cuando con mi hijo yo me entra al counter, pues tener skins y ver skins de mi carrera, de tal, ¿sabes? Entonces estoy contento porque he llegado al punto que quería. Y he llegado como había que llegar porque tú no puedes decir, vale, ahora voy a coleccionar porque me gusta, ¿no? Te tiene que nacer, ¿sabes? Y al final esto es lo que pasa con todo, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, con la bajada de las cripto, hay mucha gente que está preocupada, está rayada, tal. Pero si tú compraste un bitcoin porque de verdad querías tenerlo y te hace ilusión tenerlo, no lo vas a soltar, ¿sabes? Y al final es como la mentalidad que hay que tener para aguantar las cosas, tal. Y estoy contento porque he llegado a ese punto, tío, y he llegado sin darme cuenta. O sea, de verdad, ahora mismo solamente quiero coleccionar. Y cuando pasas de ser especulador a coleccionista, es que cambia todo, tío, de verdad. Ya os digo, yo perdí mucha pasta cuando vendí el inventario porque encima lo pasé a cripto y las cripto se fueron a tomar por el culo. Es decir, que los 30k los perdí. Uy, como me han pillado con la tech, chaval. Entonces, eso, estoy contento, ¿sabéis? Porque no me va a volver a pasar. Y ya no es que me vuelva a pasar, es que no quiero el dinero de las skins. Quiero las skins. Que ya os digo, ¿eh? Luego cada uno hace lo que quiera y puede ser que si guarda las cosas, algo coja mucho valor y luego pierda el valor. Pero que es lo que te digo, una gunnir va a seguir siendo una gunnir, ¿sabes? Si yo compro una gunnir y ahora vale 20.000, pues vale muy bien, vale 20.000. Si luego pasa a valer un 4k, joder, has perdido 16. Pero al final una gunnir es una gunnir, ¿sabes? Es un arma que sabes que hay pocas en el mundo. ¡Brother, este tío, ¿quién es? Es que estoy que no paro de hablar, no sé cómo voy a jugar bien. Literalmente es como que ahora estoy como si fuese coleccionista. Y no lo soy, soy gilipollas, pero bueno, no está mal, ¿sabes? Bueno, es mal macho que mata a alguien, porque yo ya estaba flipando. Me molaría subir ups, la verdad, pero este tío está yendo corta, así que no sé dónde voy a ir. Eh, tío, me tendría que haber puesto las deagle con poco flujo, se me ha olvidado mucho. ¡Bua! ¡Cómo va el iraní este! ¡El iraní pique y este va a decir que... ¡Uuuh! Es que, ¿cómo sabía que iba a morir? Este tío va loco. Vamos a probar, va. No van a venir larga. ¡Esta gente que juega! Bro, es como que, ¿saben que estoy en largo o qué? Vale, vale, bien. Saben que tengo VP, así que alargan, no van a ir ahora. Voy a aprovechar y voy a piquear corta. No, como he fallado eso de cerca, tío, no me lo creo. No me lo creo, ¿cómo he fallado eso de cerca, tío? Juraría que le había dado a este tío, está muerto. Da igual lo que haga, está muerto. No lo va a hacer, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Uy, se ha separado, ¿eh? No, bueno, creo. Va y se lo hace la rata, tío. Y ha tardado seis putos años en meterse en el humo. Venga, vamos a probar ahora la rusia en larga. ¡No, tío! ¡Cómo va el iraní! Oye, ¿cómo va el iraní, tío? No tiene sentido cómo va el iraní este. Hostia, encima ha flashado al iraní, pique. ¡Qué barbaridad! Lanzó una flash random ahí, toma el tirada y le ha ayudado a compañero, qué locura. Bueno, vamos a morir. Es imposible que a estos tíos, atacándoles, hagamos algo. Es imposible. Nada, yo voy a ir cortando, por favor. Encima ha matado al otro. ¡I follow you, motherfucker! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Iraní piquen muere! No es el iraní piquen. ¡Oh! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Sí, se la asoma, lo mata. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Quiero terminar ya la partida! Eso es, eso es, eso es. ¡Wow! ¡Qué top, mi compañero! ¡Nice, man! Bien, voy a terminar el vídeo haciendo esto. Voy a venir a mi perfil y voy a meter aquí una pedaza de feed de Beagles que no va a ser ningún vídeo normal. Y chavales, hasta aquí el vídeo. Si este vídeo se ha apoyado, mañana haremos los contratos. No, mira, vamos a hacer una cosa. El vídeo de los contratos lo voy a grabar ahora. Si apoyáis mucho lo tenéis mañana. Si no, lo tenéis dentro de dos días, que es cuando me viene bien su vídeo. ¿Vale? Así que nada, soltad un like, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.